Hablo de lo que significó la guerra de Felipe Calderón, hablo porque no había ninguna posibilidad de ganarla. Y me refiero a... Como no la hay hoy, hoy no la hay, hoy no la hay. Y por eso... Con los datos medibles, hoy no sé qué va a pasar en el futuro, no sé cómo recuerda la historia. Hoy no hay un dato para pensar que... Porque la guerra no se gana. Y establezco cuatro cosas. A ver, uno, primero porque nunca se tocó la capacidad logística de un enemigo. Si tú tienes un enemigo y no quiebra su capacidad logística y financiera, estás destinado a ser derrota. Dos, porque nunca se le disputó la base social que a punta de plata o plomo, de coerción o plata, consiguieron en amplias zonas del territorio nacional. Tres, porque jamás se consideró la inagotable capacidad de reposición de bajas del narco. Que podía sustituir a los sicarios muertos en combate de inmediato. Cuatro, por una cosa sustantiva. La presión por obtener resultados. El ansia de estar en la prensa narrando hechos relevantes, victorias, hizo, y el desprecio por la vida humana, hizo que Felipe Canderón convirtiera al ejército en una fuerza tanto o más criminal que las bandas a las que combatían. Eso no es cierto. Sí. Eso no es cierto. Déjame terminar, por favor. Y no tienes, no tienes, no voy yo, y no tienes elementos para probar. Tengo elementos sustantivos. En cambio, leyendo tu artículo, yo pedí este, podemos ver la cifra de desaparecidos, porque este gobierno lleva cuatro, tres años y medio. Esta cifra se dio a conocer el lunes. Sí, cien mil desaparecidos. Cien mil desaparecidos. En el gobierno de Felipe Calderón, seis años, treinta y un mil cuatrocientos dieciocho. En el de Andrés Manuel López Obrador, tres años y medio, cuarenta y seis mil cuarenta y tres. Hay una inversión de estrategia. Bueno, hay una inversión de estrategia. Bueno, pero... Resultados no hay. Otra vez... ¿Que esto va a funcionar a un futuro y va a cambiar el tejido social del país? Quizá, o quizá no, Epigmenio. Bueno, esa es tu apreciación. No, me apreciación son esas cifras, entre otras. Hola, loca, con la loca, pegamento de locura, cómpralo hoy mismo. Te pongo hechos sobre la mesa. Hablamos de logística, hablamos de base social, hablamos de capacidad de reposición de bajas, hablamos de la conversión de las Fuerzas Armadas en principales violadores de los derechos humanos en el país, y eso está registrado. No está registrado. Hablamos, además, de la mimetización entre un Estado de perfil criminal y el narco, que era la otra cara de la misma mujer. Eso tampoco, tampoco creo que sea. Y sostengo que ante la presión social, y esta gente que clama por medidas urgentes y rápidas, hay que responder, diciendo, esta guerra, el combate al crimen organizado, solo habrá de ganarse con actos de justicia social. Ojalá. Ojalá. Esa vía tomará tiempo. Tomará tiempo. Tomará, como yo sí te dije hace ocho días, como la guerra de la Organización de la Liberación Palestina y hacer Arafat. Cien años. Y ahí, en Zacatecas, en Guerrero, en Michoacán. Bueno, ha tomado doce años la guerra de Felipe Candelón. No, no ha tomado doce años. Hoy gobierna Andrés Manuel López Obrador. Pero la guerra continúa. Entonces, pues allá en Sarabia, Zacatecas, esperen cien años a que esta estrategia de resultado. Estoy llevando las cosas a una exageración. Lo está llevando un extremo. A una exageración. Lo está llevando un extremo. Discursiva para un programa de radio. Vamos a una pausa, y escuchamos a Epigmeno Ibarra sobre este tema, y regresamos al de los médicos cubanos, y al de la transparencia, la información, las vacunas, Sofía. Ahora, vamos a una, la Suprema Corte dice que no podremos conocer por motivos de seguridad nacional cuánto costa. ¿En qué nos quedamos, Epigmeno, para cerrar este tema de la violencia, la inseguridad, y pasar a otros? Yo tengo la firme convicción, Ciro, y he vivido la guerra muchos años. La he registrado, la he estudiado. De que, en este país, lo que se produjo en doce años, creó un clima de descomposición profunda. Del que va a ser muy difícil desembarazarse. Y, del que además solamente podremos salir con medidas radicales de justicia social. Porque la paz es fruto de la justicia, de la justicia social. La gran brecha, la monstruosa desigualdad social, prohija la violencia. Porque esa monstruosa desigualdad social se alimenta de un Estado criminal, que voltea hacia otro lado, en lugar de atender a los más necesitados. De un Estado criminal, que descansa en la corrupción, y que tiene la impunidad como única ley. Eso vivimos. ¿Dónde nació el narco? En los sótanos de la Federal de Seguridad. ¿De dónde vienen los grandes capos? Caro Quintero, de la Brigada Blanca. ¿Dónde aprendieron a secuestrar, a desaparecer, a asesinar? Combatiendo a la guerrilla. Eran las manos sucias del Estado. Bien. Entonces, si no corregimos eso de fondo, hay que corregir al Estado para corregir al país. Está, me parece más, un punto, es tu análisis, eres muy consistente ahí. Mi pregunta, y creo que ahí vamos a tener una discrepancia de aquí a que termine este gobierno, es que yo creo que es responsabilidad de un Estado, sea un gobierno, sea un gobernador, sea un alcalde, darle seguridad a sus habitantes. Más allá de los diagnósticos, por más certeros que hagan de un problema, y que tome tiempo corregir un problema tan profundo. Pero hoy, hoy, este miércoles, ¿qué es? Miércoles 18 de mayo, hoy es obligación de la autoridad darle seguridad a sus ciudadanos. Y la seguridad ceda con medidas de justicia social, con desplazamiento de fuerza, y con respeto y disciplina de fuego. Muy bien, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices. Pero esa seguridad se tiene que dar. Y hoy, el Estado mexicano, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no tiene la capacidad para ofrecerle eso a los mexicanos. Yo creo que lo están construyendo. Es una crítica a la eficacia, la misma que le hicimos y que enfurecía Felipe Calderón. Cuando escribíamos y le llevábamos la cuenta, le decíamos, ¿cuántos muertos, presidente? Qué bueno que usted está luchando y va a acabar con el crimen y va a acabar con los secuestros. ¿Cuándo? ¿Y cuántos muertos, presidente? ¿Sabes qué hubiera sido más sano de los líderes de opinión relevantes como tú? En aquel entonces, no haber avalado el fraude. Yo no avalé ningún fraude. Bueno. Porque no hubo fraude. Había que haberse parado, plantado, frente a Felipe Calderón e impedir la usurpación. ¿Pero por qué si no hubo fraude? Esa elección la perdió la arrogancia, los errores de Andrés Manuel López Obrador en una elección cerrada. Yo no lo creo tampoco. Bueno, a estas alturas del partido... Seguimos preguntando dónde estuvo el fraude. A estas alturas del partido y como dice Juan Becerra Costa, vamos a decir... Juan Pablo. Juan Pablo. Vamos a decir que Huerta no mató a Madero. No, 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 no. ¿Dónde estuvo el fraude? El fraude electoral, la intromisión de los maestros del Vester, el Vicente Fox metiendo las manos en el proceso electoral de Maní y lo confesó. ¿Eso fue fraude? Eso es fraude. Eso quedó documentado por el Tribunal Federal. Eso configura un fraude. Bueno, y yo, antes, que 15 años después no sigo sin ver el fraude, tú me dices... Que la prensa se hubiera plantado y hubiera impedido que un gobernante espurio impusiera la guerra. Una guerra sin perspectiva alguna de victoria. Son dos cosas distintas. Una fue un proceso electoral... Son la misma cosa. Un crimen electoral produce un crimen de lesa humanidad. Hay una conexión. Y esa conexión no es la culpa de Felipe Calderón. Es la responsabilidad histórica de un hombre que tiene las manos manchadas de sangre inocente y hay que ver porque tiene también los bolsillos llenos de dinero del pueblo. Bueno, eso habría que buscar. Gracias. 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 Gracias.